Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No voy a atacar. No voy a atacar. No voy a pactar de la tracete. Margot, no soy fatiga, mamá. No soy fatiga hasta que se quiera todo. Yo sé, sé que se hace lo que sea mejor para mí. Calme-te, margón. No hay nada. Calme-te. Si mi tante agit de la sangre, tu te vas a ir a un buen. Ok? Calme-te. Como les dije, ustedes son grandes filles ahora Y yo les veo lograr Desde la muerte de su padre Y yo me llené para que ustedes sean muy bien Y yo me llené para que ustedes sean muy bien Y yo no les diré para que ustedes sean muy bien Y me gustaría ser una gran mujer como los queridos de su papá Y no como los miembros de su papá Y yo me llené para que ustedes sean muy bien Y yo me llené para que ustedes sean muy bien Y yo me llené para que ustedes sean muy bien Y yo me llené para que ustedes sean muy bien Y yo me llené para que ustedes sean muy bien Y yo me llené para que ustedes sean muy bien Y yo me llené para que ustedes sean muy bien Y yo me llené para que ustedes cuida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, maman. ¡Gracias, mi hija. ¡Gracias, mi hija! ¡Gracias. ¡Margo! ¿Dónde se murió? ¿No��� no trató de irme a papá aquí con mis cosas? ¿Puedes decirte? No te explico. Un momento. ¿Tienes, mamá? ¿Para mí? ¿Qué es eso? ¡Legas! ¿Qué es eso, chauvinas? Dime, ¿qué me gusta esta sorpresa? Mamá, la mujer dijo que encontré un hombre que me interesa. Y ese cadeo viene de él. ¡En fin, mi hija! ¿Qué es lo que hace en la vida? Tiene que entrar en su familia. Debería ser muy chaleuremos. Oh, mi hija, ¿sabes lo que esperaba de ti desde? ¡Vien, mi hija! ¡Oh, estoy contenta de ti, mi hija! Gracias, mamá. ¡En fin! ¡Hasta de placer! ¡Hasta de placer! ¡Hasta de placer! ¡Suscríbete a un recado para elante de Juan! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!